Yolanda, estudiaste Bellas Artes y acabaste en televisión. ¿Qué pasó en tu vida para que después de estudiar esta carrera universitaria acabaras en este medio? Fue una mezcla. Primero estudié Bellas Artes, luego trabajé en la televisión y al final junté todo. Hice un mix. Hice un mix y ahora hago DecoGarden. Y la verdad es que yo creo que es un buen mix. Tienes un poquito de experiencia delante de la cámara, te manejas un poquito en este medio, pero luego sabes utilizar también las manos para hacer otras cosas. Pero antes de DecoGarden estuviste en ETV con lo que faltaba, un magazine donde hacías un poquito de todo. ¿Cómo te ayudó Bellas Artes para enfrentarte a este reto? Porque imagino que no estabas en ese momento preparada con el medio, que es complicado. Con el medio empecé siendo súper jovencita. Ya con 20 añitos hice un programa infantil y me fui introduciendo en todo esto, pero muy poco a poco. Y mientras yo seguía estudiando, no sé, he ido siempre como jugando con las dos cosas a la vez, ¿no? Y siempre hablando desde el respeto, ¿eh? Y siempre pensando que hay que aprender mucho y hay que familiarizarse y hay que hacerse a los programas. Y sí, la verdad es que los programas que he tenido siempre han sido de larga duración. Que hablar de larga duración en televisión es mucho hablar. No es muy habitual. Es mucho hablar. Y tiempo después llegó Deco Garden, con el que llevas siete años en televisión. ¿Cómo valoras esta larga trayectoria? Porque como dices, es muy poco habitual encontrar en televisión un programa de tales características que dure tantísimo tiempo. Yo estoy encantada. Y yo creo además que todavía hay mucho que ofrecer. Porque la decoración está constantemente cambiando. Siempre se puede hacer otras cosas. Evolucionamos porque nuestras casas todas son diferentes. Nosotros somos todos distintos. Entonces, hay tantas cosas que se pueden hacer que, en realidad, Deco Garden es un programa que no tiene por qué morir. O sea, siempre va a haber alguna idea, alguna cosa para un sitio específico. Tenemos mucho que aportar todavía. ¿Crees que os ha influido igual negativamente el hecho de la influencia que están teniendo ahora los bloggers, youtubers, que hoy en día todo el mundo en internet hace también todo este tipo de cosas, de consejos que tú ofreces? Yo creo que todo lo contrario. Que anima a la gente a pensar y a volcarse un poquito. El do it yourself, la verdad es que está ayudando mucho. El hazlo tú mismo, que tanto dicen los americanos. Cada vez la gente se va dando cuenta de que nos lo dan todo hecho. Nos compramos la ropa hecha, la comida está precocinada. Y cada vez nos damos cuenta que el hacer las cosas por ti mismo, si mínimamente te salen bien, muy bien o bastante bien, eso da una gratificación. Generalmente la gente suele estar orgullosa de lo que hace y eso gusta mucho. Porque, vuelvo a repetir, no creamos demasiadas cosas hoy en día. Y cuando la gente lo hace, por muy sencillo que sea, luego ahí suele estar, suele estar contento. ¿Qué crees que ha cambiado nuestra televisión para que hoy en día, vamos, ves la programación de Nova y todos son programas de consejos, de todo tipo, desde los tuyos, de cocina, de moda... ¿Qué ha cambiado para que nos interesen tanto estos formatos? Hombre, yo creo que cada día se le da más importancia al hogar, a la casa. Haz tu propia comida, cuida tu casa, que es tu nido, tu rincón, donde te refugias después de un día largo de trabajo. Relájate, cocina, disfruta de tu casa, que tu casa sea ese refugio maravilloso con cosas tuyas, personal, especial. Y el que haya blogs, el que haya gente, que se interesen, que se interesen, eso es lo bueno. Que no sea, además, una moda pasajera, que no lo es, porque yo creo que antiguamente no se le daba tanta importancia a todo esto, a todo el tema del hogar. La gente, pues sí, iba a su casa y tenía una cama, pero hoy en día la imagen es tan importante, estamos tan habituados a ver cosas que, oye, al final las queremos para nosotros. ¿No te has planteado tú dar el salto también como los bloggers, la donar a la televisión, todo el mundo del blog? No, no, la verdad es que no. En este medio me muevo bien. Te voy a estar bien que has hecho de todo, porque has sido hasta actriz de televisión, de cine, mis adorables vecinos un paso adelante. Sí, pero bueno, eso han sido cositas pequeñas, hombre, me lo han propuesto y yo a todo digo que sí, porque, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta probar con todo, pero, bueno, no tengo a mi persona como actriz, me parece que eso son palabras mayores. He hecho colaboraciones y he estado encantada y me ha gustado un montón, me lo he pasado bien, pero punto. Dices que nunca has dicho que no a proyectos, pero ¿a qué proyecto realmente te negarías a conducir? Pues a uno que viera que se me escapa de las manos, que no puedo hacerlo. A ese diría que no, si no, es que no sé, no se me ocurre nada más. Hombre, también hay que tener un poquito de respeto a algunas cosas, de verdad, porque para todo, para todo nos servimos. No sé, pero qué reto. Hay cosas que te resultan más fáciles, pues vamos a intentar hacer esas cosas porque generalmente las haremos con cariño y las haremos bien. Pero después de Eco Garden, dentro de 10 o 20 años, ¿en qué proyecto te gustaría meterte? A mí me gustaría siempre estar en este mundo, un poco de la imagen, del arte, la decoración, no sé, tiene muchas ramas, ¿no? Es que pienso como alguien que ha estudiado bellas artes, yo creo, ¿no? No sé. Hace ya bastantes años, a principios de los 2000, presentaste junto a Pedro Piqueras, a plena luz, con un registro muy diferente para él, al que estamos acostumbrados ahora, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con él? Pues me encanta, me encantó trabajar con él, me encanta todavía recordarle. Es un hombre majísimo, súper cariñoso, súper majo, me lo puso todo súper fácil. Y hoy es el día que cuando, hace mucho que no lo he visto, bueno, lo suelo ver en el informativo, pero tengo un recuerdo, bah, fantástico. ¿Ves los informativos de Telecinco o los de Antena 3? Suelo ver de todo, la verdad. La gente de esta profesión hacemos mucho zapping, pues porque nos gusta curiosear, ¿no? Y además de EcoGarden, ¿tienes algún proyecto en mente a corto o largo plazo? No, 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 no. No hay tiempo. Mira, yo tengo tres hijos pequeños, de 10, 6 y 4 años. EcoGarden es cuatro, EcoGarden es el cuarto. El cuarto, vale. Pero entre hacer de EcoGarden, que, bueno, pues requiere su trabajo y su dedicación y la familia, ¿qué quieres que te diga? No, no, la vida no da para tanto. Superwoman no soy, para nada, además. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte con tu programa. Nada, muchísimas gracias a ti. ¡Gracias!